Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Bueno, espero que hayáis pasado una buena noche buena y un feliz día de Navidad dentro de la situación que tenemos. Hoy os traigo un vídeo chulísimo. Os traigo un vídeo de un bastidor súper súper chulo. Mirad, es un bastidor que he recibido de la tienda de punto y arte o punto de cruciarte por aquí arriba. Os pongo la dirección para que podáis acceder a la web, que como yo siempre os digo, tiene unas cosas preciosas. Bueno, a mí es que me tiene, esta web me tiene enamorada, ya lo sabéis. Y bueno, he recibido un bastidor, es un bastidor de sobremesa o para coser con él en el sillón. Yo todavía no lo he, ni lo he probado, ni lo he montado, ni nada. Lo tengo aquí preparado para abrirlo con vosotras, verlo todo, todo, todo con vosotras y montarlo, ponerle tela, bueno, todo, para que lo veáis desde el principio hasta el fin, cómo se monta. ¿Vale? Mirad, es este y vamos a abrirlo. Y mirad, ¿veis? A ver, yo así a primera vista creo que me va a gustar muchísimo, pero muchísimo. Porque, eh, ya os he dicho que no lo he probado, pero simplemente con verlo, a ver, yo este ya le tenía, a este y a otro ya le tenía yo echado un vistazo en la web. Y estuve pensando que tienen que ser muy, muy cómodos, porque mirad, estas patas, ¿veis? Las patas van aquí, no es una pieza entera, es decir, que esto lo podemos regular para ponerlo más hacia adelante, más hacia atrás. Creo que el bastidor, que es esto, se puede dar la vuelta, además el bastidor, mirad, viene ahí con unas plaquitas para poder enganchar la tela, es decir, que la tela ya no hay que coserla como antes a las barras estas. Y es de la marca Lucas, y es de la marca Lucas, y deciros que es de madera ecológica. Y vamos a ver, vamos a ver, que contiene la casa. Bueno, pues mirad, viene, que tiene una súper buena pinta. Mirad, nos viene esta bolsa, completamente precintada, con las instrucciones. Viene, viene esa bolsa, viene esta otra, ¿veis? Y viene, aquí parece que hay como más instrucciones, y viene esta otra con estos tornillos. Bueno, pues voy a ir abriendo todas las bolsas, y vuelvo, porque como veis, viene todo súper precintado, y ahora mismo vuelvo con vosotras. Lo voy a abrir y lo voy a poner, lo voy a quedar todo preparado para empezar a montarlo. Bueno, pues mirad, ya lo he abierto todo, y como os he enseñado antes, vienen tres bolsitas precintadas, y en una de ellas vienen unas instrucciones a color, y en otra de ellas, en la más pequeñita, en esta, a ver, os la voy a mostrar, en esta, vienen estas instrucciones en blanco y negro. Bueno, pues estas instrucciones en blanco y negro van junto con esta otra bolsa que no trae instrucciones. Y estas dos bolsitas es para montar lo que es en sí las patas del bastidor. Y luego, esta que viene con las instrucciones en color, es para montar lo que es el bastidor. Mirad, ¿veis? Para montar el bastidor, donde tenemos que poner la tela. Entonces, lo primero que vamos a hacer es montar el bastidor, y después montaremos las patas a ese bastidor. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar, vamos a ver todo lo que viene en la bolsa. Bueno, pues en la bolsa nos viene... Mirad, nos viene dos... Bueno, estas dos piezas con... Mirad lo que os decía, que esto es para agarrar la tela. Y una peculiaridad que tiene este bastidor de la marca Lucas, aparte de que la madera está muy, muy lijada y es de muy buena calidad, yo creo que tenemos bastidor para toda la vida. La peculiaridad que tiene, mirad. Esta barra donde tenemos que poner la tela, tiene esta hendidura. Para poner... Ponemos la tela por aquí, de todas formas, luego os lo voy a enseñar todo bien cómo poner la tela. Ponemos la tela por aquí, todo a lo largo, y ponemos, mirad. ¿Veis que la... Que esta plaquita tiene una pestañita también? Mirad, a ver, ahí lo veis, como una hendidura. Bueno, pues esa hendidura la tendremos que poner aquí y... Y la verdad es que se pone súper bien y se quita súper bien. No hay que hacer... Mirad, ningún esfuerzo. Es que se quita y se pone fenomenal. Pues esto es un súper punto a favor. Bueno, pues viene eso. Viene estos dos largueros con estos dos que son los que pondremos así. Y... Vienen estas cuatro piezas. Y ahora vosotras me preguntaréis, bueno, ¿y qué medida tiene el bastidor? Bueno, pues este bastidor que os estoy montando tiene una medida que lo pone aquí, mirad. De una medida para mí muy buena, mirad. De 30 por 40. Para mí es la medida perfecta porque es verdad que la mayoría de... De los cuadros que... Pues eso, que no son jefes suelen tener esas medidas. Así es que ya sabéis que tenéis una superficie de 30 por 40 para poder bordar. Bueno. Vamos a ver. Esto iría así. Una parte arriba, otra parte abajo. Y lo podemos poner así. Mirad. A ver. Yo creo que este bastidor la superficie, la máxima, ¿veis? Tendría que ir así. Lo máximo que nos da para bordar es 30 por 40. Pero también podemos ponerla más pequeña. Supongo que será 25 por 40. Siempre el largo va a ser 40. Pero el ancho, si queremos, lo podemos variar. Que eso también está muy bien. Bueno, yo voy a montarlo con la superficie máxima. Pues la superficie máxima, mirad. ¿Veis que aquí tiene unos... unas hendiduras para poder meter los tornillos? Este del centro, la hendidura del centro, esta no la podemos ocupar porque aquí es donde irán ancladas las patas para poder apoyarlo. Entonces, yo voy a poner y voy a colocar, mirad. Voy a meter un tornillo, uno de los largueros por la hendidura superior de arriba. Con el otro voy a hacer lo mismo con el del otro lado y el otro lo voy a poner por esta hendidura. Mirad. ¿Veis? Así. Lo pongo aquí así y así. Es muy, muy, muy fácil montarlo. Bueno, pues una vez que yo ya tengo puestos los cuatro largueros, lo único que tengo que hacer, mirad, tengo, ¿veis? Mirad. Cuatro de estos que serían los tornillos. Lo que pasa es que son súper bonitos porque es todo madera y esto lo voy a poner mirando hacia adentro para que la parte bonita que es esta me quede hacia afuera. Y lo único que tengo que hacer es, bueno, pues atormillarlo. esto se monta sin ningún esfuerzo. A ver y mirad. Y por aquí. Bueno. Mirad, incluso es que es es muy, muy, este bastidor es muy versátil porque incluso solo así ya podemos utilizarlo. Simplemente así ya lo podemos utilizar. Pero vamos a ponerle las patas que es lo que es lo que hace que este bastidor ya sea un auténtico 10. Bueno, ya tenemos montado lo que es en sí el bastidor donde tenemos que poner la tela. Ahora vamos a ver las piezas de las patas. Eso lo voy a quedar por aquí y vamos a ver. Mirad. Tenemos esta otra bolsita en la que nos vienen cuatro largueros. Os recuerdo en esta bolsita no había instrucciones y nos ponía las instrucciones en esta otra bolsita que viene con los tornillos y en fin. Bueno, pues a ver. Tenemos que ver que tenemos cuatro largueros. Mirad. Uno es dos son más anchos que otros dos y además uno de ellos mirad tiene aquí varias posiciones para poner los tornillos como podéis ver y aquí tiene mirar estas especies de hendiduras. Estas dos son iguales y luego tenemos estas dos que mirad veis tiene aquí como una especie de para apoyar y luego tiene aquí para poder meter el tornillo y otras hendiduras en las que irá metido lo que os he enseñado anteriormente. entonces estas son las patas que apoyarán así. Mirad el final de este de este larguero veis que hace que hace esta curvita esto siempre tiene que ir así hacia abajo en ambos ¿vale? pues lo ponemos así y tenemos que veis que esta tiene esta hendidura tendremos que introducir este dentro de este mirar tal que así haciendo coincidir siempre mirar haciendo siempre coincidir el agujerito para poder meter el tornillo bueno pues tengo aquí una pata y ahora voy a poner la otra pata que es lo mismo me tengo que fijar en en esta hendidura que mire hacia abajo y esto colocarlo aquí dentro haciendo coincidir los agujeros mirar ¿veis? así bueno pues ya tengo las dos patas montadas ahora lo que tengo que hacer es poner los tornillos ¿qué tornillos voy a poner aquí? los tornillos que tengo que poner aquí en en las patas son estos que son más cortos mirar nos venían nos venían estos tornillos pues voy a poner los cortitos y dos tuerquecitas de esto y esto siempre hacia adentro que nos quede hacia afuera esta parte que es la bonita bueno yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi pata en posición para saber hacia dónde tengo que poner el tornillo por lo tanto el tornillo lo tendría que poner mirar la cabeza hacia aquí hacia adentro a ver que lo tenemos que hacerlo coincidir mirar ¿veis? el tornillo hacia la parte de dentro y la tuerca ¿veis? y la verdad que esto porque mirar madre mía este este bastidor me va a super encantar mirar hacia adentro esto y hacia afuera así y con la otra pata hago exactamente lo mismo como esta pata la voy a poner para allá voy a mirar ¿veis? he puesto hacia adentro esta parte y hacia afuera esta a ver esto iría tal que así ¿veis? y ahora lo único que nos queda es montar el bastidor en estas dos patas bueno pues para montar el bastidor en estas dos patas necesitamos estas cuatro piezas que nos venía en la bolsita de los tornillos estas cuatro piezas con los dos tornillos largos ¿cómo vamos a hacer? mirar muy sencillo vamos a ver esto va así y yo quiero colocar mi bastidor aquí tenemos varias mirar como veis tenemos aquí varias posiciones para colocarlo a la altura que más nos guste yo lo voy a colocar en esa posición pero vosotras podéis colocarlo en función de donde cosáis que coséis en el sillón pues os sentáis en el sillón y lo ponéis a la altura que más que más guste a vosotras yo lo voy a colocar ya os he dicho en el segundo agujerito empezando por arriba y tenemos que hacer coincidir ese agujerito con este central del bastidor y para ello lo primero primero que tengo que hacer es voy a poner un tornillo mirar en el agujerito central del bastidor luego voy a poner esta pieza esta que no tiene nada de tuerca por ningún sitio está aquí y esto lo voy a hacer coincidir con mi segunda posición así es que no sé si lo estáis viendo a ver mirar lo he hecho coincidir mirar ¿veis? con mi segunda posición de la pata y lo que tengo que hacer ahora es coger otra de estas que tiene la tuerquita y atornillar y tiene que quedar ¿veis? así la ancha en el medio lo que es la pata mirar del bastidor así y la tuerquita la otra pieza de madera de tuerquita hacia afuera y con este voy a hacer exactamente lo mismo voy a hacer coincidir el agujerito central voy a hacer coincidir el agujerito central del bastidor con mi segunda posición a ver con mi segunda posición de la pata así es que lo que primero tengo que hacer va a ser ponemos el tornillo así con la parte de la cabeza hacia dentro la pieza esta que no tiene que no tiene tornillito ni tiene nada entre el bastidor y la pata ahora pongo la pata y cojo la pieza que me falta la que tiene el tornillito y lo atornillo mirad mirad ¿veis? pongo a ver como lo pongo para que lo veáis bien bueno mirad tornillo la cabeza hacia dentro el tornillo largo lo pongo en el centro de la posición del bastidor pieza de madera pata en la posición que más nos guste y la otra pieza que es esta que tiene tornillito para apretar y ya tendría mi bastidor de pie completamente montado bueno mirad ¿veis? como queda bueno ahí al fondo estáis viendo mi lámpara mi lupa mi lámpara lupa con lo que yo con lo que yo coso y mirad se le puede dar completamente la vuelta al bastidor para poder rematar ponerlo así bueno es un auténtico espectáculo este este bastidor pero espectacular mirad ¿veis? no roza por ningún sitio bueno una calidad una calidad 10 que os voy a decir si es que es espectacular es que me encanta vamos lo voy a probar ya os digo al año que viene veréis uno de los proyectos que tengo en mente para empezar lo veréis puesto aquí porque estoy deseando 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 probarlo me he resistido hasta que hasta que lo he abierto con vosotras y lo he montado con vosotras lo he tenido aquí en casa una semana me he estado resistiendo pero estaba deseando montarlo haceros el vídeo para poder probarlo bueno ahora lo que vamos a hacer es que me voy a ir a por un trocito de tela y os voy a enseñar a montar a poner la tela en este maravilloso bastidor voy a por la tela y vuelvo bueno pues ya estoy aquí mirad os he traído esta telita que me mandó que me mandó también la página de punto y arte donde podemos encontrar el bastidor os recuerdo también os recuerdo que se me olvidaba lo más importante que tenéis activo el cupón del 10% de descuento si ponéis paloma y marina los dos nombres la primera con mayúscula de todas formas os estará apareciendo por aquí tenéis un 10% en todas vuestras compras de la página web aprovecharlas lo tenéis activo hasta el 4 de enero los fines de semana no porque normalmente ellos suelen sacar ofertas y no es compatible con ofertas pero de lunes a viernes tenéis activo el cupón hasta el 4 de enero aprovecharlo bueno y os he traído esta tela que también me mandó punto y arte es una es una ida rústica súper preciosa y voy a aprovechar que si os gusta también podéis encontrarla allí en la página web y voy a aprovechar para poner esta tela en el bastidor y así enseñaros cómo se hace aunque es muy 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 sencillo mirad a ver lo primero que tenemos que hacer es quitar estas pestañitas que se quitan súper súper bien no hay que hacer ni nada de esfuerzo nada absolutamente nada voy a quitar estas las voy a poner en la posición que a mí me interesa mirad bueno mirad coloco aquí esto ya sabéis que lo podéis ir aflojando y poner los largueros en la posición que más interesa para colocar la tela coloco la tela aquí y cojo esta pieza y la pongo en la hendidura así ¿veis? así 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 y así bueno pues la parte superior la tengo colocada yo lo que haría es enrollaría así hasta más o menos quedar el el final de la tela como ya aquí prácticamente tengo el final las otras piezas las podemos poner tanto hacia arriba como hacia abajo como más nos interese a nosotras uy esa se me ha caído así y así ¿veis? ya tengo esta parte colocada pues ahora lo que haría es aquí arriba estas dos tornillitos ya los he apretado bien y ya lo que haría es tensar dando en la vuelta y apretaría aquí y tengo mi tela completamente mira bueno 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 espectacular espectacular madre mía me encanta mirar ¿veis? la veréis aquí que está así arrugada porque bueno es la arruga de la doblez pero este bastidor mirad que bien gira que no queremos que gire simplemente ajustamos aquí y ya está todo es ajustable veis que se puede echar más hacia atrás más hacia adelante esto se mueve perfectamente bueno me me encanta no lo he probado todavía y ya os digo que me que me fascina es que me fascina y es bueno pues eso una calidad una calidad excepcional y esto para lo que yo lo quiero que yo bordo en el sillón bueno ya ni vamos ni os cuento de todas maneras ya os digo en cuando veáis los avances de enero vais a ver que he probado ya este bastidor y os diré cuál es mi sensación aparentemente sin haber bordado en él mi sensación es de 10 pues los podéis encontrar ya os digo os dejaré el link al bastidor en la en la cajita de descripción del vídeo os dejaré también el link directo a la página y os dejaré de recuerdo también el cupón de 10% que tenéis en todas vuestras compras bueno pues espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que yo soy una amante de de los bastidores me encanta probar bastidores nuevos y este me ha bueno tiene una una madera un acabado además que tiene un acabado y un diseño súper bonito que espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado de él tanto como he disfrutado yo haciéndolo y montando esta maravilla que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy 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 felices y tengáis mucha mucha salud espero veros en mi próximo vídeo adiós adiós